Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los que están siempre pendientes del material o los contenidos que subimos a este subcanal de YouTube, La Red Cristiana. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por difundirlo y si es de beneficio y de bendición para ustedes, pues gracias por darle like también a ello. Hoy nuestro mensaje tiene que ver con la saturación de la información y es que en época de cuarentena, en esta época de resguardo obligatorio, hemos descubierto que hay información por todo lado. Es impresionante, impresionante cómo nos han llenado la cabeza y cómo llenamos la cabeza de tanta información. Recibimos mensajes buenos, regulares, malos, que el chiste, que el meme, que la oración, que lo científico, que lo técnico, que la amenaza, que el miedo, que el terror, que la alegría. En fin, tantas cosas variadas que ha generado, pues obviamente un caos. Para mí una explosión en la información con todos estos medios de comunicación, llámese radio, prensa, televisión, redes sociales. Es una explosión de redes sociales impresionante. ¿Qué pasa con esto? Me da la impresión que con tanta información y tantas cosas en la cabeza, muchas veces se pueden perder, perder muchos mensajes buenos. No sé si a usted le pasa como a mí. Muchas veces toma uno el celular y mira y dice, uy, no, no, tanta información, esto aquí hay de todo. Y uno lo pasa por encima, lo deja de lado porque, pues a qué horas o con qué tiempo, o cómo, o con qué cabeza o qué mente tranquila puede leer tanta y tanta información. Entonces, ante esa saturación de la información y de tantos mensajes, me puse a orar y a pedirle a Dios qué debemos hacer, por ejemplo, los que queremos llevar un mensaje como es el mensaje de fe, de esperanza y de salvación. Mensaje que caracteriza a la red cristiana punto com, a este canal de YouTube. Y Dios respondió a mi corazón y me dice, mira, tranquilo, simplifica el mensaje. Y yo, wow, gracias por esa revelación, Señor Jesús, porque es muy cierto, me parece muy, pero muy oportuno para este momento que vivimos de tanta saturación, de tanta congestión informática, simplificar el mensaje y eso queremos hacer en la red cristiana punto com, simplificar el mensaje de Cristo. Así que si tú estás llegando por primera vez a la red cristiana, a este canal de YouTube, bienvenido, bienvenida. Y que queremos nosotros con todo lo que hacemos y el material que subimos, acercar personas a Dios, acercarlas a Dios, invitarlos a un cambio, a un cambio genuino, a dejar todo lo malo atrás, a no darle poder a lo negativo y a buscar las cosas de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, queremos es eso, simplificar ahora el mensaje de Cristo e ir al punto. Yendo al punto y simplificando el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, tenemos unas recomendaciones diarias para que las sigas. Si tú ya las sigues, simplemente reforzarlas, reforzarlas, recordártelas. Y si nunca la has seguido, si eres nuevo o nueva, o estás buscando por primera vez, o estás regresando a un reencuentro con Cristo, a un reencuentro con Jesús, tenemos estas recomendaciones simplificando la información. Toma nota si quieres o guárdala en tu corazón. Y es, diariamente, para caminar con Jesús diariamente, es cuando abras tus ojos. Simplemente dale gracias a Dios por un nuevo día de vida, por seguir respirando. Ora, haz una oración simple, una oración sencilla. Si es que de repente te complicas en el momento o en el tiempo de orar. Pero te recordamos, orar es simplemente hablar con Dios. Es tan sencillo como cuando hablas con un ser querido, con un ser amado. Entonces, abres tus ojos, haces una oración, das gracias a Dios por ese nuevo día. También, muy importante, leer un versículo, una partecita de la Biblia, así sea pequeña. Estas son cosas diarias, hábitos diarios, pero deben hacerse con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, despertarnos, dar gracias a Dios, orar, leer una partecita de la Biblia. Y algo muy importante, no mentir. Trata de manejar eso diariamente, no mentir. Vas a ver lo interesante y lo bueno que es. No es fácil, pero se puede conseguir. Orar, leer la Biblia, no mentir, son las recomendaciones simples y básicas para caminar diariamente con Jesús, para ir creciendo en Él. Vienen muchas otras, seguramente, recomendaciones, muchas otras importantísimas, como ser noble, como perdonar diariamente, como amar a tus seres, no sé, semejantes. Entonces, tantas cosas que hay que recomendar, pero queremos simplificarla en esas. Orar diariamente, leer un versículo de la Biblia diariamente y no mentir. Por ahí podemos comenzar para simplificar el mensaje de Cristo. Así que, si estás cansado o cansada de tanta información, si te tienen la cabeza así, de tantas cosas que te envían, de tantas cosas que llegan por todo lado, tú puedes ponerle stop a eso, tú puedes parar eso y elegir y empezar a filtrar. Pedirle a Dios, Señor, fíltrame la información que es edificante para mi vida, que vale la pena, que sirve, porque lo que queremos es un cambio para mí, no una saturación de mensajes. Y las cosas de Dios, créanmelo, son más simples de lo que a veces pensamos. Se trata de amor, de amor, amor. Esa no la podemos dejar por fuera, amor. Así que muchas gracias por prestar atención a este mensaje y no a la saturación de mensajes. No más, no exagerar la información. Es demasiado. Dirían algunas mujeres latinoamericanas, wow, con toda esta información, esta saturación de información, qué pereza. Y la verdad, sí, da pereza, porque cuando te llegan tantos y tantos mensajes al celular, a la computadora y todo, uh, qué pereza, no sabes qué hacer. Esperamos que este mensaje te motive, que sea un mensaje para bien, un mensaje que reanime tu mente, tu corazón, y no que sature tu cabeza de información. Pasa la voz. En medio de toda esta locura de información, en medio de esta explosión de redes sociales, simplifiquemos el mensaje. Orar diariamente, leer algo de la Biblia diariamente, no mentir. Así caminamos de la mano con Jesús diariamente. Gracias por la atención. Y pasa la voz. Simplifiquemos la información. Chao. Chao. Chao.